¡Suscríbete al canal! Mi suegra se entromete en mi relación, aparece donde no la llaman, mi suegra es la que destruyó mi familia, mi suegra es la que destruyó mi hogar, mi suegra es la que manipula a mi pareja, a mis hijos, aunque muchas veces no es tan cierto. Pero en este caso debo decir que sí. Rosa Cabrera Ormeño es la ex-suegra del suboficial de la policía, un hombre llamado Rubén Globatón. Y él cuenta que su ex-suegra no solo le hizo la vida imposible durante la convivencia que tuvo con su hija, sino que además era y es una mujer manipuladora, convenida, incluso hizo que él sacara préstamos para pagar parte de una deuda que ella tenía. En algunas ocasiones lo insultaba y cuando Rubén le decía a Isel García, la mamá de su hija, que trabaje para salir adelante inmediatamente, la madre de esta mujer, es decir, la ex-suegra del policía, le decía que no, que su hija no podía trabajar porque la niña era muy pequeña. Ponía miles de excusas, es decir, se metía en todo y se mete en todo. Pero eso en realidad no es todo el problema. El problema es que Rubén ya no está con Isel, la hija de doña Rosa ya se separó de ella y él ya comenzó una relación con una mujer llamada Alexandra. ¿Y qué hace la ex-suegra? Pues la insulta, le dice que es una AP, que es una... de todo le dice. Le menta a la madre, le lanza una ráfaga de insultos que realmente no puedo decir, amenaza de muerte. Se mete con las dos pequeñas hijas de Alexandra, hijas que tuvo con otra relación, en otra relación, e incluso ha llegado a agredirla y hasta, aunque ustedes no crean, mancharla de sangre. Es rarísimo lo que yo les voy a contar, pero quiero primero que ustedes lo vean. Miren lo que hizo la ex-suegra del policía con la actual pareja del policía. No me puede prohibir eso. ¿Qué voy a mandar, señora? ¿Qué voy a mandar, señora? Que me dejes amenazar, nada más. Señora, ¿qué le pasa? Mira mi sangre, mira mi sangre, como te dicen, no, no, por tu culpa, mira. Mira, 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 mira. La verdad es que esto es solo una pequeña parte de todo lo que hace esta ex-suegra del terror, porque es de terror realmente. Que lejos de enseñarle a su hija que salga adelante, que aprenda a valerse por sí misma, que ya supere esta relación, porque además, ojo, el policía le pasa una pensión a la niña, incluso sigue pagando una parte de la deuda que es de la suegra, de la ex-suegra. En lugar de todo esto, lo que hace esta ex-suegra es atormentar al ex y a la actual pareja del ex, y a su hija la sigue anclando un hombre que claramente ya no la ama, ya no la quiere. Pero esta historia no se va a quedar así, porque quiero decirles que hoy vamos a estar con Doña Rosa, la ex-suegra de Rubén. Ella ha venido, va a estar aquí en el canal, y en unos minutos vamos a hablar con ella, y también con Rubén. Hoy hoy haremos todo lo posible para poner fin a este infierno que la verdad no tiene cuándo acabar. Pero antes, quiero que escuchen a Alexandra, la actual pareja del policía, de Rubén, la persona que vino desesperada, a pedirnos ayuda porque ya no soporta más que la insulten, la atormenten, cuando ella claramente nos dijo que conoció a Rubén cuando él ya estaba separado de Isabel, no es la amante, no es la amante. Aquí tengo un documento de abandono de hogar del 10 de enero del 2020, ahí lo están viendo ustedes, cuando el policía decide retirarse. Ustedes tienen que ver, tienen que escuchar esta increíble historia que hoy tendrá un final. Soy Andrea Llosa, y esto es Nunca Más. Tengo aquí porque vengo recibiendo amenazas, hostigamientos, por parte de la ex-suegra de mi actual pareja. ¿De Rosa? Sí, de la señora Rosa, y también de su hija, Isabel. ¿Cómo comienza esta historia? Porque tengo entendido que él ya estaba separado de Isabel cuando te conoce. Ajá, sí, así es. Él ha estado separado, yo lo conozco, tengo con él, van a ser cinco meses de relación, y cuando ella se entera, ya que él tiene una pareja, empieza pues a hacer las amenazas. Entonces la señora, tanto la mamá como la hija han estado pues insultando, amenazando tanto a sus colegas de él, amistades, familiares. La suegra es la que llama y la de los audios. Ya. Es la señora. ¿Y llamaba a la familia y a los amigos para qué? Para insultar. Lo que quiero entender es por qué ellos no terminaron tranquilos, ¿no? Como una relación normal. Chao, no te quiero, ya no te amo, no nos va a dar para más, no nos llevamos bien, discutimos todo el tiempo, tenemos una hija, pero yo le voy a pasar la pensión. Porque tengo entendido que además él tiene una, a él le retienen del sueldo, ¿no? Claro. Provincialmente una pensión. Hasta ahí terminó la relación. Ajá. ¿Cuál es el problema de que él pueda comenzar una relación con otra persona? Lo que pasa es que la chica no acepta aún de que ya no están, de que esa relación no da para más. Ya. ¿Entiendes? No acepta. Entonces, ella es la que hace, o sea, está tan, bueno, por decirlo así, está dolida, no lo sé, y ese es su odio que tiene y lo vuelca. Ahora yo digo, el problema es entre ellos dos, no tienen por qué a mí excluirme. ¿Cómo empieza el hostigamiento contigo? Primero, la señorita, primero sin conocerme, sin nada, sin saber quién soy, y yo sin tener nada con él, me envía un mensaje a las redes sociales. P***, prostituta, p*** barata, ya sé quién eres, te voy a jalar de los pelos, qué haces con mi marido, mi marido es Rubén Lobatón, tengo una hija con él, cosas así. No solamente a mí, porque tengo pruebas de que a colegas de él, a señoritas policías femeninas, también les manda mensajes diciéndole, este, voy a hacer que te voten de la policía, qué haces con mi marido. O sea, nadie le puede dar un like a su foto de él, porque ella ya les escribe insultándole. ¿Por qué vengo aquí? Porque ya se han metido con lo más preciado, que son mis hijas. Ya cuando la señorita se entera quién soy, quién es la pareja de él. Cuando ya tú estabas. Ya cuando ya estoy con él, la señorita ya me, primero me timbran y me dicen, deja de meterte con mi marido. Bueno, de ahí me escribe, de su face me escribe a mi face, y me escribe ya con palabras, que qué haces con mi marido, que te voy amenazándome. Cuídalo a tus hijos porque algo les va a pasar. Me dice, vieja, vieja de porquería, profesora de quinta, me amenaza que va a ir a mi trabajo a hacer escándalo. Y bueno, le digo, bueno, ven, le digo. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que te molesta de mí? ¿Por qué me tienes cólera? Hasta ahí tú me estás hablando que solamente es Isel. Claro, y la señora Rosa, luego. ¿Cómo me parece ella? La señora, ya. ¿Qué tiene que ver acá la ex-suegra? La ex-suegra. Lo que pasa es que la señorita o la señora Isel, ella solamente es de escribir, nada más. Pero más no es de hablar y dar la cara. La que llama, porque en ese mensaje cuando ella me amenaza de muertes a mis hijas, yo le digo, llámame y conversamos, llevemos la fiesta en paz. Entonces, ¿quién me llama? Es la señora. Rosa. Rosa. Sí. Hablamos muy bien con la señora porque no me conocía ni yo tampoco a ella. Entonces, yo le hablo bien, señora, mire, yo sí, por la bebé. A mí me da mucha pena por esa criatura porque ella me dice, mi nieta dice, papá maldito, mi nieta lo odia, mi nieta ve el Facebook, ve las fotos de ustedes. Entonces, yo digo, señora, pero ¿cómo una criaturita va a ver el Facebook? ¿Cuántos años tiene la niña? Dos añitos. Señora, pero ¿cómo? No, sí que mi hija, mi nieta dice, papá maldito, ve las fotos, mi nieta llora. Pero una niña de dos años. Y incluso le digo, señora, mire, he recibido amenaza de muerte. Le digo, ¿qué hago, señora Rosa? ¿Procedo o qué? No, me dice, sí, déjelo ahí nomás, sino que mi hija lo ha dicho de dolida. Ok, señora, hasta ahí quedó. No, bueno, no procedí nada, lo dejé porque yo creí ya que había hablado con una persona sensata. Claro. No, entonces lo dejé ahí. Pero luego la señorita, otra vez, con otro Facebook, ya no el de Isel porque la bloqueé. ¿Y en qué momento la suegra empieza con todos estos audios? Yo le escribo a la señorita, que no la molesto ni tampoco ni le insulto ni nada, la señora lo llama a mi pareja, a su celular. Rubén, ¿qué es esto? Porque la señora no habla, la señora grita. Oh, si me queda claro. Sí, y le dijeron, que sí, que viene, que eso, que esa perra, ¿qué? Entonces, como mi pareja, este, se quedó así, pues, ¿no? Choc, agarra y le digo, dame. Señora, buenas tardes. Le habla Alexandra. Perra, perra. Señora, por favor, dejé de molestar. Y le corté. No se cansó, agarró de otro celular, de otro número y empezó con los audios. Con todos los audios que nos han mostrado. Con todos los audios. Y dime algo, ¿qué te dice Rubén? Rubén me dice, mira Alexandra, me dice, yo sé que no puedo, o sea, no puedo, ya he hablado con mis jefes, con mis superiores, he puesto demandas, he puesto, lo ignoramos, me dice, pero ella es así. Yo quiero saber algo, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Qué crees tú que ella quiere? ¿Qué ellas quieren? Destruirro él. Quieren que lo voten de la institución. ¿Por qué crees que quiere que lo voten de la policía? Porque tienen, o sea, están como en un audio que dicen, estamos dolidas. O sea, no aceptan de que ya ellos ya no van a seguir. Ya no aceptan. Entonces, esto, es por eso, su odio de que ella se haya separado. ¿Y tú tienes miedo de que ella realmente vaya más allá? Es decir, que tú estás caminando un día por la calle y que te agreda o que te agreda a tus hijas. Sí. Sí. Sí, tengo ese temor por mis hijas. Mis hijas están pequeñas. ¿Cuántos años tienen? Trece y cuatro. Chiquitas son. Mi hija, la de trece años, se ha enterado del problema y le ha contado a su papá. Por eso es que yo fui a la casa de ellas a hablar, a decirles que ya basta, ¿no? Porque mi hija está con miedo, está con temor. Mamá, no salgas, porque yo trabajo en manualidades, señorita Andrea. Claro, tú sales. Yo, claro. Entonces, mamá, no salgas. Mamá, no vayas. Solo estoy trabajando una vez por semana. Mamá, por favor, ¿dónde vas? Claro. Incluso a mi hija también ha tratado de escribirle. Mi hija no tiene nada que ver en esto. No hay límites. No hay límites para ella. No hay límites. Simplemente es, te destruiré a ti y a Rubén. Así es. En el próximo bloque ustedes verán en todo su esplendor a esta ex-suegra del terror porque tenemos audios y videos donde ella pues lanza una ráfaga de insultos impronunciables, amenaza, termina agarrando a cachetadas a Alexandra, la actual pareja de Rubén, y se inventa unas cosas que nunca sucedieron porque para mentirosa y cínica, llámela, igual que la hija que ha denunciado cosas que nunca sucedieron. Ustedes van a ver todo. Y precisamente me acaban de avisar que Doña Rosa ya está camino al canal. Con ella vamos a hablar en unos minutos para encontrar el final justo que esta historia necesita, la historia de Rubén y la historia de Alexandra. Vamos a volver con eso, pero antes quiero decirles algo. Con Direct TV prepago ya no hay excusas para disfrutar de los mejores beneficios. Pide tu promo ahora. Sí, ahora. Encuentra descuentos, más canales y días gratis. Envía por WhatsApp la palabra promo, espacio número de tarjeta de eco al 993-560-000 y descubre la promo que Direct TV prepago tiene para ti. Ahora sí, regresamos con nuestra historia. Volvemos. Basura de mierda. Mi nieta le vamos a enseñar que no te quiere y nunca más te va a pasar con ella. Antes de continuar con esta historia realmente indignante, quiero decirte algo. Si comiste en exceso, muy condimentado, picante y la comida de pronto te cayó mal, toma Bismutol en suspensión oral o tabletas masticables. Bismutol forma una capa protector en el estómago, aliviándote de la indigestión, el malestar estomacal y la diarrea. Con Bismutol tu estómago volverá al fin a la normalidad y podrás seguir con tu vida. Bismutol es alivio total y recuerda que Bismutol cuenta con el respaldo de Teba. Ahora sí, vamos a arrancar con la historia de hoy. Hace tres años Rubén Globatón, un suboficial de tercera de la policía, conoció por las redes sociales a una mujer llamada Isel Cabrera. Ambos iniciaron una relación y al poco tiempo Isel quedó embarazada. La relación marchaba aparentemente bien, pero todo cambió cuando de un momento a otro Rubén cuenta que Doña Rosa, la ex-suegra, la que ahora es su ex-suegra, decidió pues así de la nada realizar una boda en Ica para que él se casara con su hija Isel. Rubén quedó sorprendido evidentemente por la forma apresurada en la que lo estaban, según él, presionando para casarse, pero él finalmente aceptó. Pero cuando él se fue a vivir a la casa de Doña Rosa, no imaginaba pues que su vida estaba a punto de convertirse en un infierno, porque Rubén cuenta que Doña Rosa empezó a meterse en la relación que él tenía con la hija, con Isel. En ciertas ocasiones hasta lo insultaba si él iba a ver a sus padres. Doña Rosa decía que él no iba pues porque seguramente estaba con unas P. E incluso Rubén asegura que Doña Rosa le hizo sacar parte de un préstamo para que él terminara pagando, al fin y al cabo, unas deudas que ella tenía. Y cuando Rubén le decía a Isel, a la mamá de su hija, que trabajara para que ambos salgan adelante, ¿no? Por el bien de la niña, Doña Rosa siempre se metía y le decía que no, que su hija no podía trabajar porque ella tenía que cuidar a la nieta. Es decir, a la hija, ¿no? A la hija que tenían los dos. La relación entre Rubén e Isel terminó siendo una relación tóxica y entre idas y venidas él decidió pues separarse en enero de este año. Los meses pasaron y Rubén le dio una nueva oportunidad al amor y conoció a una mujer llamada Alexandra. Pero desde ese momento no tenía idea de lo que estaba a punto de vivir, porque cuando su expareja y su exsuegra se enteraron de esta nueva relación, ambas se obsesionaron en hacer de la vida de los dos un tormento, como si no aceptaran que Rubén pues ya no quiere regresar con Isel, ya no está enamorado de Isel. Quiero que ustedes escuchen este audio donde Doña Rosa le dice a Rubén que todo en esta vida se paga y que es un, no lo puedo decir, que se va a morir, que es una basura de M, que te voy a... De todo le dice, de todo muerto, de hambre, de todo. Es más, le dice, lo amenaza, le dice voy a hacer que te voten como de la policía. No puedo repetir todos los insultos y una serie de amenazas. Quiero que ustedes escuchen todo lo que dice Doña Rosa, pero quiero decirles algo. Él le pasa la pensión a su hija. Lo que al parecer Doña Rosa y la hija no soportan es que Rubén ya no ame a Isel y haya empezado otra nueva relación. Escuchen todo lo que dice Doña Rosa, la exsuegra de Rubén, del policía. Claro, pues estamos así porque estamos muy dolidas de malo que eres. Todos los días andas con p*** y mi nieta qué, mi nieta qué, pobrecita, una caturita que se parece igualita a ti y así todavía ni siquiera todos los días la llame, ella como llora por ti. Pero la vas a pagar, la vas a pagar. Todo se paga en esta vida y tú la vas a pagar como perro, vas a morir. Ya sabes, así que no llames a mi celular nunca más, a nadie de mi familia, porque yo mismo te voy a denunciar con todo esto, te voy a denunciar. Basura de m***, c*** de m***, tú y tu familia c*** de m*** jamás quiere ir ya contigo, jamás. Ya felizmente que alzó su cabeza y está trabajando y va a salir adelante y se va a encontrar un hombre mejor que tú que eres una basura c*** de m***, que le has hecho la vida imposible a mi hija, que te quería tanto arrastrado de m***. Mi nieta, mi nieta le vamos a enseñar que no te quiere y nunca más te va a pasar con ella, nunca. Voy a hablar con mi hermano ahorita mismo para contarle todo lo que me dice, me dices a mí. Y jamás llame ya, porque no te voy a contestar. Eres una basura, todo esto se lo voy a mandar a mi hermano que trabaja en inspectoría. Te voy a c***. Aparte le debes a Issel todavía desde que te denunció, le debes un dinero que son 6 mil soles. Te vamos a c***, bien c***, vas a ver basura, que andas con p*** de m***, c***, muerto. De hambre de m***, ya sabes, mucho daño le has hecho a mi hija. Ay, pero me vas a ver, yo no, antes de morir me la vas a pagar toda, la vas a pagar desgraciado de m***. Porque voy a hacer que te voten como perro de la policía, desgraciado, porque tú me has hecho llorar lágrimas a mí, a mi hija. Y mi nieta, cómo llora por ti. ¿Acaso la llamas todos los días? No la llamas. Llamas cuando quieras, la llamas a tu hija. Y le voy a enseñar que tú no eres tu padre, basura. Ustedes acaban de escuchar a doña Rosa, pues es evidente que está dispuesta a todo con tal de destruirle la vida a Rubén, a su ex yerno, al policía. ¿Por qué? Por haber terminado con su hija. Ese es el gran pecado que cometió Rubén. Pero los insultos y amenazas de muerte no solo fueron para él, sino también para Alexandra, la actual pareja de Rubén. Ustedes acaban de escucharla hace unos minutos y lo que ella nos cuenta es que cuando conoció a Rubén y ambos iniciaron una relación, no tenía idea de lo que estaba a punto de vivir. El hostigamiento no solo es por parte de la ex pareja de Rubén, que le escribía para insultarla, sino también de la ex suegra de Rubén, que terminaba por descontrolarse y le enviaba audios diciéndole una serie de asquerosidades como estas. Escuchen ustedes. La hija era de barriada, pero es una protistuta, porque ha hablado con tu marido y dice que toda la vida ha sido protistuta, ha sido con todo el mundo, perra, maldecida, maldita, desgraciada, perra, con tu hija, deja de meterte con mi hija porque te va a sacar la chula, ya, perra, desgraciada, tu Rubén, perra, ni una señora, ¿qué respeto le tienes a tu hija? Subes fotos desnuda con ese maldito de Rubén, no con tu hija, ¿hija quiere a Rubén? Ese desgraciado maldito, mi hija no lo quiere, ya. Y, perra, no te metas con mi hija, con chula, yo estoy chongo, yo mismo, así me muera, con chula, te voy a sacar la chula, te voy a hablar lo que chula, me da la gana porque ya me tienes harta, perra, ese día hablaste bonito, bonito hablaste porque le das plata a Rubén, perra, por eso lo tienes, bruja, cochina. ¿Qué te crees? Baja de la puna, serrana, y jamás quiero que te metas con mi hija, por favor, no te metas con mi hija a hablarle nada, porque yo, yo como madre estoy capaz de sacar las garras, ya, no importa, así me muera, me mate, pero yo saco la garra por mi hija, es bien que metes con mi hija, su perra, y dile a tu Rubén que deje de hu... que mañana mismo le voy a hacer chongo, le voy a hacer chongo, le voy a decir a todos los policías, que es una basura, ya, y me voy a ir en pitoría para cagar, sé hablar bonito contigo, sos perra, pero ya me cormaste la paciencia, mucho te metes con mi hija, porque tú eres la loca, porque quieres mandar a mi hija a un psicólogo, tú eres la loca, la perra, porque te c*** con tu marido, p***, que ch***, que ch***, pero no j*** la vida a mi hija, mi hija tiene otra pareja, no te preocupes, p***, he contratado con tu marido Aníbal, y me ha dicho que qué clase de mujer eres, p*** eres, dice a tu marido que toda la vida ha sido p***, p*** ha sido, p*** ha sido. Alexandra pues harta de esta situación, ella ilusamente, que hizo, quiso ir a hablar con la ex suegra de Rubén, ella fue pues para presentarse y explicarles a las dos, que ella no tiene nada que ver en esta historia, que ella no se metió en esta historia, que entiende que Rubén e Isel tienen una hija, Rubén pasa una pensión, pero solo quería pedirles que no se metan con ella, ni con sus hijas, porque ella no fue la manzana de la discordia, ella no se metió, no fue la amante. Alexandra ya no quiere que la sigan hostigando, entonces fue a hablar con doña Rosa, con la ex suegra de Rubén y con la expareja, y miren ustedes como la recibió doña Rosa, es increíble, miren. Pero esto no es nada, ustedes van a ver todo lo que sucedió en el siguiente bloque, porque cuando doña Rosa pues se descontrola y estalla toda su ira, no hay nadie que la controle. Y luego se inventa, ustedes la van a escuchar hoy, porque está viniendo, ya está llegando aquí al canal, se inventa unas cosas que jamás sucedieron, y la hija ni les cuento, va a denunciar, porque ella sí va y denuncia hechos que jamás han sucedido. Pero además quiero decirles que esta ex suegra ya está aquí, me acaban de decir que ya está aquí en el canal y con ella vamos a conversar en unos minutos aquí en el set, y vamos a preguntarle por qué sigue obsesionada ella con destruirle la vida a su ex yerno, a Rubén. Si él ya no tiene una relación con un cel, con su hija, no piensa volver con ella y pasa la pensión de alimentos a la nieta. También Rubén va a estar aquí con nosotros, obviamente con Alexandra, y hoy sabremos el final de esta historia. Vamos a regresar con eso, pero quiero decirles antes algo. Viaja con tranquilidad, ingresa a www.nmviajes.com y encuentra las mejores ofertas en paquetes turísticos, todos incluyen tarjetas de asistencia en viajes y hoteles que obviamente cumplen los protocolos de bioseguridad. Si no estás seguro de tu fecha de viaje, agenda una asesoría virtual con nuestras ejecutivas expertas en viajes que te brindarán toda la información que necesites y te ayudarán además a personalizar tu viaje. Gracias nmviajes.com, volvemos inmediatamente con el final de esta historia. Regresamos. ¡Este de mi caso! ¡Este de mi caso! ¡Ya, está bien! ¡Me voy a ir, señora! ¡Me voy a ir! ¡Van a saludar a Rubén! ¡Qué tienes ahí! ¡Qué disculpe! ¡Qué saludar! ¡Qué saludar! ¡Qué saludar! ¡Qué saludar! ¡Qué saludar! Antes de continuar con nuestra historia, quiero decirte algo entre tú y yo. Tengo algo increíble para mostrarte. Olvídate de las extensiones, de las pestañas falsas, del sufrimiento que se te caigan. Si quieres una nueva mirada y lucir tus pestañas preciosas, te presento Nex. Nex es el serum de crecimiento de tus propias pestañas. Todas las noches te aplicas un poquito y en pocas semanas y listo. Tus pestañas se verán más largas, más gruesas y mucho más fuertes. Ahora ya sabes, prueba Nex. Tus propias pestañas como nunca antes las viste. Ahora sí vamos a continuar con nuestra historia. Cuando Alexandra conoció hace aproximadamente cinco meses a Rubén, un suboficial de la policía, él ya había terminado con Giselle. Es lo que cuentan ambos. La mamá de su hija. Porque ella estaba harto de los continuos enfrentamientos con Doña Rosa, su ex-suera, que todo el tiempo se metía en la relación. Giselle incluso le hizo una demanda de alimentos por su hija, evidentemente, por la bebé. Prácticamente él vivía atrapado en un infierno que decidió poner fin en enero de este año. El tiempo pasó y Rubén conoció a Alexandra cuando él trabajaba haciendo guardia en un hospital de Miraflores. Alexandra, ¿cómo fue? Alexandra acompañaba a un familiar que tenía una urgencia y fue en ese momento que ella se acercó, por esas cosas de la vida, a Rubén para pedirle que le prestara el cargador de su celular. Así comienza esta historia, este romance. Rubén quedó cautivado por la belleza de Alexandra. Ambos empezaron a conversar, Alexandra le contó que trabajaba haciendo manualidades, quedaron un día en verse y así comenzó la historia. En los pocos meses ambos iniciaron una relación. Alexandra se enamoró de Rubén, pero de pronto pues ella comenzaría a recibir una serie de insultos diciéndole que era una amante, una apé, una apá, que era una prostituta, de todo le decía. Pero ¿quién le enviaba estos audios y mensajes? Pues la ex-suegra, Doña Rosa, la ex-suegra de Rubén, la que estallaba toda la furia en cada audio que enviaba. Una mujer que habla con una vulgaridad realmente terrible y que no aceptaba pues que Rubén ya no amaba a su hija. Pero Alexandra, una mujer fuerte, una mujer empoderada, con carácter, decidió poner fin a esta ola de insultos y amenazas. ¿Y qué hizo ella? Bueno, pues fue a buscar a la ex-pareja y a la ex-suegra de Rubén para decirles que por favor ya paren. Escúchenme, yo no tengo nada que ver. Para explicarles tranquila. Pero lo peor de todo es que la ex-suegra se metía hasta con los hijos que había tenido Alexandra con una ex-pareja. Escuchen lo que dice esta ex-suegra y quiero aclararles que Rubén le pasa la pensión a su hija. La hija se tuvo con Isabel. Es decir, ese no es el problema. El problema es que él esté con Alexandra. Escuchen. Y cuídate, cuídate porque verdaderamente me das pena. Porque ese hombre que tienes a tu lado, ese hombre no es hombre. Es un maric***, ¿ya? Un maric***. Su papá no sabe que está contigo. Eres una mentirosa. Tiene Facebook por distintos lados. No sabe que está contigo porque él le dijo bien clara a mi hija ella es la única que va a entrar. Ni una p*** más va a entrar a su casa, ¿ya? Su p***, adiós. Nunca te quiero ver. Y cuidado nomás con meterte con mi hija. Cuidado con... Fíjate primero, lavarle la ch*** a tus hijas y no te metas con mi hija, su p*** de mierda. Alexandra ya no pudo más. Estaba cansada de los continuos insultos, las amenazas hacia sus otros hijos que no tenían nada que ver en esa historia. En esta historia. Y es por eso, pues, que ella decide ir a la casa de Doña Rosa para hablar tranquilamente con ella y con la hija, con Nicel. Pensando, pues, que ellas entenderían que Alexandra no tenía nada que ver en esta historia que no era la amante y pedirles, además, que ya no siguieran hostigándola a ella y a sus hijos. Pero, ¿qué creen ustedes que sucedió? Pues Doña Rosa se mostró tal y como es. Terminó descontrolando, se le metió cachetada y hasta le lanzó unos juguetes, amenazó con matarla, la manchó con sangre. Miren cómo esta ex-suegra estalla toda su furia contra Alexandra, la actual pareja de su ex-yerno. Ay, ¿cómo me enfoca, señora? ¿Cómo? Yo vengo a hablar con usted bien, señora. Mi hija está traumada. Por eso vengo a hablar con usted. Porque, mira, el mujer le ha hecho mucho daño. Señora, pero yo qué culpa tengo, señora. Tú eres madre, ¿no? Sí, soy madre, por eso vengo. Ese maldito señora le ha hecho mucho daño a mi hija. Pero yo qué culpa tengo, señora. ¿Por qué sube el peso? Mira, ¿por qué sube el peso? Señora, pero esa es la vida personal de cada uno. Pero eso es la vida personal de cada uno. Dígame, yo a su hija. Escúchame, escúchame, mira. Tú tienes hija. ¿Te gustaría que a tu hija, a su marido, le deje y sube fotos? Señora, yo... Señora, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo se lo dije a usted. Señora, su hija... Hasta usted misma me manda audio, señora. Bueno, que vaya, que su problema es con él. Pero su problema es con Rubén, no conmigo. Escúchame, yo a Rubén, señora, lo mato. Así le digo a usted, a que si yo va a ir a la cárcel, no me... Hijo, escúchame, escúchame. El Rubén ha mandado a su mujer acá a la casa, ¿ya? Acá está esta señora, ¿ya? Y le... Ahora sí, anda para su comisionista, pues. Anda a su comisionista, pues. ¿Te gustaría que a tu hija, a tu marido, le deje y pongan en esto? Y mi hija ha estado enamorada sanamente de él. Señora, señora. Cosas, tú no sabes las cosas. Señora, yo diré, señora. Es un maldito, porque María se ha ido por culpa de su madre, que es una maldita. Pero, María Catulita, ya aprendiendo a hablar, a enseñarle que lo maldiga toditos, señora, toditos. Porque ella no tiene la culpa, ¿ya? No tiene la culpa. No tiene la culpa. ¿Y yo qué le dije ese día por el teléfono? ¿Para qué ch... Señora, es mi vida, es mi vida personal. No me interesa su vida. No me interesa su vida. Por eso, si no le interesa mi vida, entonces, ¿por qué ustedes están mirando, señor? A mi hija le hace daño, mi hija. Pero, no, es que está mal. Está mal. Usted está mal. No, señora. Anda, señora. Anda, anda, vete. Sí, anda, anda, vete, señora, anda, vete. Porque dile a Rubén. Señora, yo solamente... Vamos allá al... Sí, vamos. Señora, yo solamente quiero que su hija, que su hija me deje de estar molestando. Sí, señora, por favor. Por favor, que no me mande mensaje. Entonces... Pero que no me mande mensaje. Mi amenaza de muerte. Me manda mensaje de distintos... Solamente no quiero que se me... Si el problema que tiene es que se lo arregle con Rubén. Entonces, no, chata, no subas esto, ¿ya? Pero es que no, usted no me... No, usted no me... Está bien casada con él. Está bien casada con él. Señora, no me levante la mano. Sí, yo sí, con... Por favor, mija, yo mato, yo también. Me aviento por tu hijo, mija. Señora. Yo me aviento por mi hija porque yo no gusto que usted tiene hija, pero yo te maldigo, a mí te maldigo. Mil, veis. Yo solamente, señora, digo... No subas, veis, no subas. No me puede prohibir. No, yo subo. Ya. No me puede prohibir eso. Tú mandaste esto. Yo no... ¿Qué voy a mandar, señora? Ya. Ah, tú eres Issel. Tú eres la que amenaza. Sí, sí, sí. Tú eres la que amenaza. Ya. Me voy a ir, señora, no se preocupe. Pero, por favor, tenme agua, tenme agua, tenme agua, tenme agua, tenme agua, tenme agua. No me, no me escriba. Tenme agua. ¿Qué he dicho? Por eso te he dicho. ¿Cuántas veces que he dicho? Eso es lo que a mí me duele porque tú eres maldita. No, señora. ¿Cuántas veces le he dicho a su hija, le he dicho... No, a las criaturas no se les mezcla. No, 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 no. Pero tú lo vas a pagar con... Yo, tu madre... Sí, yo... Anda, vete, ya, anda, vete. Seguida, Rubén, se jodió por toda la vida. Se maldita, ¿cómo te mando, señora? ¿Por qué? Porque vengo aquí a decirte que dejes de amenazarme. Mírate, mi sangre. Que me dejes de amenazar, nada más. Yo no me meto contigo. ¿Para qué p***o en casa? ¿Por qué para decir...? Porque mi hija está traumada. Está traumada por tus amenazas. No quiero nada. Vete, vete de mi caso. Vete de mi caso. Ya, está bien. Me voy a ir, señora. Dame el celular de Rubén. ¿Qué tienes ahí? Sí, disculpe. ¿Qué? ¿Qué coge el celular? Deje ahí, señora. ¿Qué le pasa? Dame, dame. Mira, mi padre. Mira, mi sangre, cómo te hayas sangrado por tu cuerpo. Mira. ¿Qué le pasa, señora? Viene acá, te voy a c***o. Mira, mamita. Dame, dame. No, ella... La señora me amenaza de muerte a mis hijas. A mí... Está con su Facebook de ella. Tengo las pruebas. Las pruebas que ella me amenaza. Bien, ok, no te preocupes. No me preocupes. No suba foto. Discúlpame, pero esa es mi vida personal. Ya, hasta si yo vaya a buscar tu c***o, que si no es una p***a. No mire. Eso es infamación. Este es mi sangre, mira. Este es mi sangre. Este es mi sangre. Este es mi sangre. No suba foto. Decina, bótela esa. Bótela esa. Mira, yo te voy a decir una cosa. No se preocupen. Ya, señora. Ok, gracias. Solamente no quiero... No me escriba. No me escriba, ¿sí? No me escriba. Ya, ok. No me escriba. No me mande... No me mande Facebook. No me mande Facebook nada más, por favor, ¿sí? Realmente, doña Rosa, la ex-suegra de Rubén, del policía, es una mujer violenta, explosiva y mentirosa, además, que ni siquiera termina de escuchar lo que uno está hablando, lo que dice Alexandra, e inmediatamente ella la agarra cachetadas, le tira cachetadas, le tira los juguetes de los niños, ya está. Como tenía algo de sangre, comienza a limpiar en el polo de Alexandra. Y además, es que es cínica. Ustedes la van a escuchar el día de hoy. Es mentirosa. Igual que la hija, que es otra mentirosa. En unos minutos, ustedes van a saber por qué les estoy diciendo todo esto. Pero quiero decirles que doña Rosa ya está aquí, va a entrar al set en unos minutos. Vamos a hablar con ella en el próximo bloque. Y además, también van a estar aquí Rubén y Alexandra. Ustedes no pueden perderse el final de esta historia. Vamos a continuar con eso, pero antes quiero decirles algo. Les cuento que mañana a las 6 de la tarde se estrena la novela más esperada por todos, La Gata por ATV. Desde mañana a las 6 de la tarde. En un lugar donde aparentemente no existen sueños ni ilusiones. ¡Doñarita! Si no me traes algo para cenar, no duermes aquí esta noche. Vive una joven quien le da vida a esta historia. ¡Suéltame! ¡No voy! Es aquí donde dos mundos muy diferentes se entrelazan. Es la primera vez que te veo. ¿Dónde vives? Bastante cerca, por allá. Dando origen a una fuerte amistad que llegará muy lejos. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que te preocupas por mí y que piensas que merezco más que lo que tengo. No voy a tolerar que mi hijo se mezcle con gentusa de tu clase. Por dioseros y ladrones. Esmeralda ha aprendido a sobrevivir en un ambiente de suciedad y pobreza. No bueno, mírala. Toda una muestra antropológica. A ver, a ver, no digas eso. Su inocencia y carisma la hacen ser única. Sí que me amas. Gata, tú estás enamorado de ese muchacho. ¿Enamorada? Y el sentimiento que un día surgió regresará con más fuerza. Con la actuación de Maite Perroni, Daniel Arenas, Erika Buenfil y Jorge Posa. Se llama Esmeralda, pero le dicen La Gata. Desde mañana a las 6 de la tarde en ATV. Ya saben, La Gata por ATV. Ahora sí regresamos con el final de esta historia. Ustedes no saben lo que va a pasar el día de hoy. Regresamos con eso. Ella ha venido a mi casa. Ella me ha calado el pelo y me ha roto el polo. ¿Qué diente? Cuénteme, señora Rosa. No, estoy mintiendo. ¿Me está mintiendo en mi cara? Esta noche, el día de... Cinco jóvenes encarcelados por una grave denuncia de presunta violación grupal. Ellos todavía no son culpables. Sinceramente, todavía hay un proceso de investigación. ¿Qué pasó en esta casa del girón Enrique León García en Surco? ¿Y cuáles fueron los principales argumentos para dictar nueve meses de prisión preventiva contra los acusados? Las evidencias de otra indignante denuncia de abuso sexual en Chincha. Cuando yo me despierto, veo a Jesús encima mío. El perturbador testimonio de la agraviada y los pasos que debe seguir la justicia para encontrar la verdad. Menudo. El fenómeno musical de los ochenta y los polémicos y oscuros episodios en su millonaria historia de fanatismo y fama. Si es que hubo algo también, ¿cómo es que los padres en ese momento no reaccionaron, no? Esta noche, Día D. Hay cambios que traen buenos momentos en casa. Como Anchor, que ahora trae nueva imagen. Con el rico sabor de siempre que tanto les gusta. Además, es fuente de calcio y vitamina D. Anchor, rico sabor al instante. ¿Aceptas a Claudia como tu esposa? Que el malestar de garganta no sea un problema. Usa Gijisona B Sprite, que ataca directamente la zona irritada, desinflamando la garganta y aliviando el dolor de manera rápida y efectiva. Sí, acepto. Gijisona B, el experto contra el dolor de garganta. De Teba. Aquí fue donde ella descubrió nuevas recetas. Él encontró su espacio para inspirarse. Y ella adaptó el lugar para fortalecer su cuerpo y mente. Sin importar cómo vivas tu hogar, hazlo con la tranquilidad de contar con la super lavabilidad de pinturas color. Elige el nivel que necesitas y ponlo a prueba en tu hogar. Exclusivo en Sodimac y Maestro. Bikini, boxer o tanga. Ahora podrás usar el que quieras durante el periodo. Nuevas toallas Nosotras Multiestilo. Tienen una forma que se ajusta a todos tus estilos de ropa interior. Además absorben esas grandes descargas de flujo para total seguridad. Para nosotras, Nosotras. ¿No vas a leer ese mail? No. ¿Y tú? ¿No vas a mirar tu mensaje? No. ¡Funciona! Encontramos la receta secreta para conectar a dos personas. Deliciosas piezas de pollo, nuggets o hot wings. Elige tu chica en Cher para compartir. Desde 19 soles 90. Bueno, voy saliendo. ¿Comparaste todas las apps? Nah, mejor con Didi. Didi, didi. Vamos de paseo. Didi, didi. En mi auto. Nuevo. Didi, didi. Tiene muy buen precio. Didi, didi. Y eso sí me importa. Didi, didi. Si vas a viajar, mejor con Didi. Ahora tus paredes las ve más gente que antes. Las ve la profesora del colegio. Y hasta los amigos de la bichanga. Si tus paredes las ve más gente que antes. ¡Ya no! Aprende más sobre cómo pintar en nuestra web. Quise hacerles este video para decirles gracias por todos esos momentos que nunca olvidaré. Las buenas noches de papá. Los juegos familiares. Gracias por darme esos momentos que seguiré compartiendo. Field. Por más momentos que duren para siempre. Llegó el nuevo jabón mascarilla BioClean. Con extracto de limón verde. Su acción penetra en los poros cortando la grasa. Dejando tu piel limpia y sana. Único. Sin colorantes artificiales. Sin grasa animal. BioClean. Es otra cosa. Estamos de aniversario. Y reafirmamos la promesa de llevar de precios bajos todos los días. Costillar de res por kilo. Nueve soles noventa. Y con tarjeta O a nueve soles cuarenta y nueve. Papel higiénico Elite. Paquete por cuarenta rollos. A veintiocho soles noventa. Y con tarjeta O a veintiséis soles cincuenta. Encuentra esto y más en plazabea.com.t. La perfección se resume en poner atención a cada detalle, brindándote seguridad a ti y a los que amas. Empieza a recorrer ese camino y prepárate para nuevas aventuras a bordo de tu nueva San John. All New Corando. Un nuevo punto de partida. La 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 la. La 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 la. Rigo, color y sabor. Rigo para vacilar. Magui, sabor y sazón. Sabores al natural. Prueba los nuevos caldos en polvo brumbén Magui y pobre sazón peruana a tus comidas. De Nestlé Las mujeres de hoy dejamos de enredarnos Nuevo Concil con Complejo Vita 12 Una fórmula mejorada con 12 ingredientes nutritivos Para un cabello 4 veces más desenredado Nuevo Concil con Complejo Vita 12 Encuéntralo también en Sachet Y ahora en crema para peinar De Shorescop Mamá, papá, quería contarles que llevo 8 meses viviendo con canela Y vamos a casarnos Esto es un motivo para celebrar Yo digo que nos tomemos una copa de... Capuchín Más que amor Es el chip de comprar en línea No es en línea Es en línea Sabemos que tus hijos necesitan estar protegidos Por eso nos preocupamos por estar siempre disponibles para ti Encuentra tu Similac 3 Kit en similac3.pe Y en farmacias y autoservicios a nivel nacional Mañana en Andrea Tengo bastante duda que el hijo de Yulisa sea mío Un bebé que acaba de nacer Yulisa engañó a Denis Supuestamente se vio con su hijo ¿Quién es el padre de tu hijo? ¿Denis o qué? No estoy segura Una traición que causó mucho dolor ¿Sabes cómo yo me siento en realidad? Sé que he cometido un error ¡Ay! ¿Cómo me enfoca, señora? ¿Cómo? Yo vengo a hablar con usted bien, señora Señora, mi hija está traumada Por eso vengo a hablar con usted Porque mira, el hombre le ha hecho mucho daño Pero yo qué culpa tengo, señora Tú eres madre, ¿no? Sí, soy madre Y por eso vengo Ese maldito señora le ha hecho mucho daño a mi hija Pero yo qué culpa tengo, señora ¿Por qué sube eso? Mira, ¿por qué sube eso? Señora, pero esa es la vida personal de cada uno Pero eso es la vida personal de cada uno Dígame, yo a su hija Escúchame, escúchame, mira Y que de pronto, de la nada Empezó a recibir una serie de audios De insultos De maltrato psicológico hacia ella Que ella ha tratado de hablar con usted Incluso tranquilamente De decirle, mire, señora Rosa Yo entiendo que ya la relación terminó Pero no me pueden echar la culpa a mí Basta de agredirme todo el tiempo De hostigarme a ella y al suboficial A los dos Que usted no entiende Que ya terminó la relación con su hija Y que usted está obsesionada Por hacerles la vida imposible a ambos Cuéntenme Yo como madre Estoy muy dolida Porque el suboficial Lo bató Desde que se ha juntado con mi hija La ha hecho sufrir mucho Ya Ellos han conocido Cuando él estaba en la escuela Él ha vivido en mi casa Prácticamente Yo le lavaba su ropa Le hemos ayudado bastante Su familia lo dejó abandonado Ya Ya Nosotros le hemos ayudado demasiado Hasta que Fue su graduación Y Fue sus padres A mi hija la sacaron de ahí De la graduación Tú no tienes nada que hacer acá Son sus padres Mi hija se vino muy mal Todavía no estaban casados No estaban casados Eran enamorados Él vivía en mi casa ya Y Ya pues mi hija se vino llorando ¿Por qué? Llorando se vino Él llamaba a mi casa Que tranquiliza a Isel Que sus padres le han hecho daño Le han botado de ahí Mi hija le daba dinero a él Porque él Todavía cuando trabaja Recién le dan propina No le alcanza Se casaron En Ica Ya Como él sale de vacaciones En febrero Se fueron Nos fuimos a Ica Allá se casaron Ya Muy bien Qué lindo el matrimonio Madrina Padrinos Todo Muy bien Ya Entonces nosotros le hemos dicho Rubén Avisar a tu familia No Con mi familia No quiero que venga Lo que dice Lo que me han contado Es que en realidad Usted lo sorprende Con un matrimonio Que él ni enterado estaba Y que de pronto De un momento a otro Le dijeron Hola acá te casas Todo es mentira De un principio Él vino con mentiras Ya pero digamos Que ellos logran casarse Se casaron Nace Tienen una hija ¿Qué pasó? Porque él me dice Nosotros nos llevábamos mal Es decir Teníamos una relación Que hoy no era una relación Bonita de peleas Y que usted siempre Estaba metida ahí No, no, no Usted opinaba Usted se metía Y que incluso Usted pidió una deuda Le dijo a él Le dijo a él Oye saca un préstamo Para que Porque yo tengo una deuda Y que él Sigue pagando una deuda Que es suya Todo es mentira Señor Andrea Todo él es mentira Toda la vida Ha sabido mentir Entonces no existe esa deuda No existe esa deuda Él ha sacado para sus padres Para construirle su casa Ya Porque alquilan cuartos Me he enterado Alquilan cuartos Ya ¿Y por qué termina la relación? ¿Por qué? Porque él en El mes de febrero Se fueron todo el mes de febrero A Ica Ya A pasar sus vacaciones Qué lindo la pasaron Ya Viene en marzo A trabajar Porque tenía que entrar en marzo Empezó esos días Empezó esos días Y no sé Parece que trataba Con la cabeza caliente La gritaba a mi hija A la bebé No quería ni agarrarla Mi hija decía Pero agarra a la bebé Mientras que yo iba lavando la ropa No quería Quería cosas Comidas ricas O sea Ellos se llevaban bien Muy bien Muy bien Y cuando se fueron a Ica De vacaciones ¿Usted también fue con ellos? No, no, no Yo no fui Yo trabajaba ¿Y entonces cómo sabe usted Que ellos le pasaron lindos? Porque me mandaban fotos Ya, bueno Hasta ahí entiendo Y de pronto ¿Cómo así se separan ellos? Porque él dice que el denuncio Agarró Se fue a trabajar, señora Andrea Ya Se fue a trabajar Y jamás volvió Entonces Un día Se fue Así de nada Y nunca más volvió Y nunca más volvió Ya ¿Y a dónde se fue? ¿Con quién se fue? A sus padres O no sé Ya ¿Y qué tiene que ver aquí Alexandra? Porque me dice Yo no tengo nada que ver En esta historia Yo nunca me metí en la relación Y la madre todo el día me hostiga Ya Usted le envía audios La tormenta La hostiga todo el tiempo Escúchame Ella Sube fotos Con Rubén Sube fotos Todo eso Es que el padre es Rubén Ya Y un día me llama ella Señora me dice Yo soy ahora la esposa De Rubén Lobatón No es la esposa Es la novia La pareja Me dijo así ella de frente Ya Soy la esposa de Rubén Lobatón Y díganle a su hija Que él no tiene hija Ese no es su hija Que la bebé que tiene No es su hija Porque él lo niega Pero si ya está firmada Le digo Amiga No sé quién eres No me interesa Deja tranquila a mi hija ¿Por qué llamas? ¿Y cómo sabe mi número? Rubén me ha dado Es tu número de usted Antes que usted Para esto Usted jamás había enviado audios Nunca le había llamado A insultarla Nunca había llamado A los papás de Rubén A insultar Nunca había llamado A Rubén a insultar Y así de la nada De la nada ella ¿Y ustedes no habían hecho nada? ¿Cómo sabía mi número ella? Porque Rubén le ha dado mi número ¿Ya? ¿Cómo sabía mi número? Yo digo ¿Pero ustedes nunca le habían llamado? Nunca le había llamado Ella me ha llamado a mí ¿Ya? Un día domingo me ha llamado ¿Y conversaron? Y conversé ¿Y qué pasó después? Y después Ella ha venido a mi casa ¿Cuándo ha ido a su casa? Hace tres días que ha venido a mi casa Ya ¿Y fue a su casa para qué? Me dijo así Soy la esposa de Rubén Lobatón Que estamos ahorita con ella Así señora Pero ¿Por qué vienes a mi casa? Le digo Usted no tiene por qué Venir a mi casa A faltarme respeto Ni nada Porque a mí no me interesa Ser la esposa de Rubén La esposa es mi hija Mi hija no salió Ya No salió mi hija Hasta que me escuchó Que yo estaba llorando Porque ella me ha jalado el pelo Y me ha roto el polo ¿Quién? La señora La señora ¿Y usted qué hizo ahí? Yo dije Pero señora Le digo ¿Qué tiene usted conmigo? No Ustedes Me tienen harta Porque su hija Su hija Es la esposa pues Y yo quiero que ustedes Salgan de esta vida De mi marido Pero ¿Cómo va a decir eso? Si ella es su esposa Tiene documentos Que se han casado todo Ya pero ¿Y qué más le hizo? ¿Y usted qué hizo ahí? Yo lloré Me senté en el sillón Porque afuera de mi casa Tengo un sillón Me bajó mi esposo Señora Váyase de acá ¿Por qué usted ha venido acá A faltar respeto a mi esposa? Así le he dicho Bien claro No Ustedes Ustedes son los metiches Porque se meten con mi marido Nadie se mete Él es el esposo de mi hija Nadie se mete Él desde que se fue No se acuerda Que tiene una hija Se largó Y nunca más vino a su casa Siquiera decir Tengo una hija Ni nada ¿Por qué usted viene a hacer daño acá A mi casa? ¿Usted viene a faltar respeto a mi esposa? Ella es de Day ¿Por qué viene a faltar respeto acá? Usted es la amante Mi hija y la esposa No es justo que la amante Venga a mi domicilio A faltarnos respeto Señora ¿Y por qué ha venido? Porque Rubén le ha dado La dirección de mi casa Uy señora Rosa Mire que cosas de la vida ¿No? Porque cuando usted me cuenta Claro Usted cuenta una historia de terror Que hasta me da pena ¿Cómo lo cuenta? Pero ¿sabe qué? Ese día estábamos nosotros Y nosotros habíamos grabado Absolutamente todo Esto sucedió el lunes 19 de octubre Desde las 5 y media de la tarde Hasta las 6 de la tarde Y hemos grabado todo Y yo quiero que recordemos Cómo ella la golpeó a usted Y cómo usted estaba llorando Con el polo roto Vamos a ver las imágenes De lo que pasó realmente ese día ¿Cómo me empuja señora? Váyete ¿Cómo? Yo vengo a hablar con usted bien señora No usted no me... No estoy casada con él Está bien casada con él Señora No me levante la mano No me puede prohibir eso ¿Qué voy a mandar señora? Mira Que me dejes de amenazarme Que me dejes de amenazar Nada más Yo no quiero nada Vete Vete de mi caso Ya está bien Me voy a ir señora Me voy a ir ¿Qué? Disculpe ¿Qué coge el celular? Deje ahí señora ¿Qué le pasa? Mira mi sangre Mira mi sangre Como está desangrando por tu culpa Mira ¿Qué le pasa señora? Viene acá Te voy a cortar Mira mamita No No Este es mi sangre Mira Este es mi sangre Este es mi sangre Este es mi sangre Luego le tiró cachetadas Qué increíble ¿No? ¿Por qué? Porque ella Cuénteme señora Rosa Porque ella Porque ella ha venido a mi casa Ella no ha tenido Porque mi indignación mía Mía es que ella Mucho daño le ha hecho a mi hija Su esposo Y ella le ha hecho ¿Y sabe cuál es mi indignación? Que me está mintiendo en mi propia cara ¿Y por qué eso? No estoy mintiendo Si está mintiendo Lo que pasa Porque le puedo mostrar los 30 minutos de video ¿Dónde está su hija que no ha venido? Mi hija está con la psicóloga ¿Dónde está ahorita? Está con la psicóloga Pero de medicina legal ¿Me dicen? Sí ¿Y por qué ha ido a medicina legal? Cuénteme Porque ella Este Ella mucho le ha mandado por audios O sea por Por Facebook No me dicen que el día de ayer Su hija ha denunciado A su Al papá de su hija Porque ayer ha venido él A la casa El suboficial de la policía Sí Él ha venido a mi casa ¿Y qué pasó ese día? Ayer ha venido Y ayer también ha venido a mi casa No pero ¿Qué pasó ayer? Ayer ha venido Y mi esposo Lo que pasa es que aquí tengo una denuncia Dice que la señora Isel Su hija el día de ayer Ha denunciado en la comisaría De Cantorrey De San Juan de Lurigancho Ha dicho que Rubén El policía El papá de su hija O sea su ex yerno Ha ido Y que se ha parado en la casa Y le ha dicho Eres una P No puedo pronunciar ¿No? Entenderá Eres una P Esto es lo que dice la denuncia Eres una P Una P No siendo la primera vez Que suceden este tipo de agresiones Y ella desea su tranquilidad Pero él ha ido Y la ha insultado Con unas ofensas terribles Haciéndole sentir mal Emocionalmente Y se aplicó la firma Dice Riesgo severo 2 Es decir que ella ha sido Maltratada psicológicamente Ayer por este hombre Que ha ido Él ha insultado terriblemente Esto es lo que ha denunciado su hija ¿Esto pasó ayer? Lo que pasa señorita Es que Él ha ido ayer Ya Y mi hija baja Y primero había bajado mi esposo Como le cuento Claro De ahí baja mi hija Le dice Rubén Vamos a hablar sobre mi hija Ya Y él no Yo he venido a hablar sobre mi pareja Ya pero Lo que pasó acá Que la maltrató psicológicamente Porque ella está en medicina legal Por esta denuncia Sí Porque estaba con riesgo severo Y un maltrato psicológico terrible A raíz de los insultos Que él Le ha dicho a él Claro Pues no es Ayer Centeller también Igualito Claro Pero que le dijo todo esto Todo esto ¿Esto ocurrió? Eso Lo que dice ahí Claro La denuncia que ella ha hecho ayer Ella ha hecho una denuncia Claro Pero lo que pasa es que ya Eso no es No es primera vez Ya muchas veces Ella lo que dice aquí Es que el día 21 de octubre En horas de la tarde Su esposo Se paró al frontis De su domicilio Diciéndole que era Una P Una P Una de todo Eso Ella cuenta que ha pasado ayer Por eso Uno va y denuncia ¿No? Ayer me agredieron Yo voy a la comisaría Y digo Y el policía te pregunta ¿Cuándo ha pasado esto? Y tú le dices El día de hoy ¿Verdad? Cuando ellos han conversado Yo no me han dejado bajar Ya no Yo no he bajado Pero me imagino Que usted confía en su hija Porque su hija Claro Lo ha denunciado Si mi hija ha dicho eso Es porque ella Su pareja le ha dicho Entonces vamos a ver las imágenes Porque déjeme decirle Que también estuvimos El día de ayer Grabando todo Y esto fue lo que pasó A ver Porque yo Vamos Yo digo contigo Como no hemos tenido Muchas discusiones Ya no nos llevo muy bien Nosotros ya no hemos Yo me he separado de ti No hemos separado Y yo realmente Quiero hacer Rehacer mi vida tranquilo Porque estamos peleando Todos Tú vas a poner a la bebé ahí No es así Y aparte lo otro Le ponen insultas A mi enamorada Como dice Mi enamorada Me insulta Le manda audios Como yo te digo Porque acá tú sabes Que yo tengo las pruebas De cómo ella me insulta No Mira escúchame No No escúchame En el momento Cuando ella me dijo A mí Yo estaba trabajando Me dice No Me han mandado Audios Su mamá Me mandó Las capturas Todas Las pruebas Todas Me mandaron Me insultan Mira 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 Cómo es posible Que ni siquiera Yo no hago nada Y me insultan A mí Me manda audios A mí no es posible Así pues Entiendes No tiene que ser así Yo quiero que le dejen En paz a ella Yo acá tengo las pruebas Yo no es que ella Te quiera provocar Yo tengo todas las pruebas Que tú y tu mujer Me insultan Lo que pasa es que Uno cuando uno Le llega un audio Todo y me manda Demuestra a mí Me dice a mi pareja Mi pareja me dice ¿Por qué me tiene Que está mandando audios A su mamá Que está insultando a la madre Metiéndose con sus hijas Todo eso Y eso le provoca a ella Entiendes No puede ser que ella venía Para que pueda aclarar las cosas No es porque yo le he dicho A esa vez que anda a correr A ella No Es que lo que pasa Es que le mandaron Audios a ella Lo que pasa es que ella Tu mamá lo que pasa Es que tiene la culpa Y le manda audios Esto que el otro Insultando a todo Puede ser que ella Ella se molesta Ella no tiene la culpa de nada Yo quiero que le deje en paz Yo quiero que le deje en paz Por favor Yo quiero que le deje en paz Mira Rubén Yo ya con ella Yo ya no le escribí nada Pero ya se pasó Tu mujer No sé De escribirme De insultarme Mira Rubén Este audio dura Más o menos 30 minutos Nada Lo he visto completito Nada De lo que Su hija Ha dicho Y en la comisaría Está perdiendo el tiempo El pobre señor Los pobres policías De la comisaría de Cantorrey Están perdiendo el tiempo Con algo que nunca existió Yo lamento eso Y eso ojo Es que eso no es de ahora Señor Andrés No, no, no Acá dice Es que eso no es de ahora Es de siempre Yo le voy a explicar algo Cálmese porque no vamos a discutir Yo quiero que usted me escuche Claro Cuando uno denuncia Tiene que decir Cuando sucedió No sucedió El día de ayer Nada de lo que está diciendo Es un delito O sea Esto es un tanto psicológico No sucedió nada de ayer Quiero saber algo Cuando va Alexandra a su casa Usted ¿Va por qué? Porque usted le envía audios Es lo que ella dice De maltrato La insulta a ella La hija Además dice que Usted se va a meter con sus hijas ¿Eso es cierto? Eso es mentira Vamos con los audios Lo han grabado Escucha Vamos con los audios Vamos con los audios Pero es una protistuta Porque ha hablado con tu marido Y dice que toda la vida Ha sido protistuta Ha sido con todo el mundo Pedra maldecida Pedra maldita Desgraciada Pedra con Deja de meterte con mi hija Porque te va a sacar la chula Pedra desgraciada Tu Rubén Pedra ¿Qué te crees? Baja de la puna Serrana Y jamás quiero que te metas con mi hija Por favor No te metas con mi hija A hablarle nada Porque yo Yo como madre Estoy capaz de sacar las garras ¿Ya? No importa Si me muera Me mate Pero yo saco la garra por mi hija Que mañana mismo Le voy a hacer chongo Le voy a hacer chongo Le voy a decir a todos los policías Que es una basura ¿Ya? Y me voy en pitoria Para cagar So pedra Adiós Nunca te quiero ver Y cuidado nomás Con meterte con mi hija Cuidado Fíjate primero Lávala la La Y no te metas con mi hija So pedra Oiga Pero ¿Quién maltrata a quién? Es que yo he dicho así ¿Por qué? Por indignidad Porque ella mucho ¿Indignidad? Eso es dignidad ¿Por qué? Porque ella mucho Mucho Yo le voy a decir algo A ver Usted Es una mentirosa Es una reverenda mentirosa ¿Por qué mentirosa Andrea? Porque me está mintiendo todo el tiempo Primero se hace la víctima Se sienta acá Me dice Uy no Yo no le dije nada Vino ella a agredirme Insultarme A jalonearme el polo O sea ella tiene que ir a mi casa Nunca le ha jalado Díganme mi cara que le jaló Pero el polo me ha robado ¿Quién? Nunca le jaló Nunca le jaló Porque he grabado todo Desde que llego grabo Desde que llego grabo Y para eso sirven estos videos Luego me dice Que el otro ha ido Y le ha dicho Pepa la ha insultado Porque su hija Que es otra mentirosa Claro obviamente Aprende de usted Mire todo lo que se ha inventado Que no existe Esto es un delito Tres años de cárcel Por mentir Y por hacer Y por hacerle perder el tiempo A la policía Cuando realmente hay víctimas De violencia Que claramente su hija no es Lo que a usted parece Que no le gusta Es que Él ahora tenga una relación Con otra mujer No que no me guste Puede ser subida con ella Bueno es No no pues Porque usted se mete con sus hijas Y usted le envía estos audios Le acabo de preguntar ahorita ¿Usted le ha mandado un audio? Jamás Yo he dicho que sí He mandado audio Me acaba de decir que no He dicho que sí he mandado ¿Por qué? Porque yo Pero me acaba de decir Como madre de cólera Me está mintiendo en mi cara Le acabo de preguntar ahorita Usted le envía audios a Alexandra Y usted me ha dicho No se diga que sí De cólera Yo soy madre Yo soy madre Sí yo también soy madre Yo no tiene que enseñarle A su hija Como llora Andrea Usted tiene que enseñarle a su hija A empoderarse A que ya terminó la relación Con este hombre Con el policía Con Rubén Es increíble lo que pasa Buenas noches Andrea ¿Cómo estás? Buenas noches señora Rosa Explícale a la señora Para qué fuiste a su casa ese día Por favor Señora Rosa No era la primera vez que hablábamos Ya habíamos tenido Usted me ha llamado varias veces A ver ¿Sabe? La primera vez que nos comunicamos Fue porque su hija me mandó Se enteró quién era ya la pareja de Rubén Y me mandó mensajes Y me mandó mensajes Amenazando a mis hijas Que le iba a hacer algo Y yo le dije a ella ¿Qué tienes en contra de mí? Llámame y conversamos Yo no soy la enemiga Y usted me llamó Y tengo grabado Y hablamos cordial Y le dije Hablamos cordialmente Y le dije Pero usted aquella vez Solamente me habló Para embarrar a Rubén A decir Que él es un maldito Que mi nieta dice Que papá maldito Bueno Esas cosas me dijo Y con respecto a la amenaza Le dije Señora ¿Qué hago? ¿Hago casomiso o procedo? No haga casomiso Porque mi hija lo hice de cólera Ok Hasta ahí Yo no hice nada Su hija siguió Enviándome Al Facebook Vamos a escuchar los audios Que la señora le manda a Rubén Alexierno La vas a pagar La vas a pagar Todo se paga en esta vida Y tú la vas a pagar Como perro Vas a morir Basura de mierda Cajero de mierda Tú y tu familia Cajero ¿Mi nieta? Ja Mi nieta le vamos a enseñar Que no te quiere Y nunca más te va a pasar con ella Nunca Te vamos a cag*** Bien cag*** Vas a ver basura Que andas con p*** De neca Muerto de hambre De mierda Mi nieta Cómo llora por ti ¿Acaso la llamas todos los días? No la llamas Llamas cuando quiera La llamas a tu hija Y le voy a enseñar Que tú no eres tu padre Basura Qué horror Así hablé Disculpa Andrea Porque él la abandonó a mi hija Nunca llamó a mi hija Y yo te dije a ti El 23 es su cumpleaños de mi nieta Y no Que venga siquiera por el cumpleaños de mi nieta No vino Porque tú mandaste un regalo a mi nieta Tú le mandaste Y yo no acepté el regalo Porque el regalo lo mandabas tú Y cómo es justo que tú vas a mandar regalo Cómo usted la amante Puede mandar regalo A la hija de mi hija Dígame usted ¿Cuándo conociste a Rubén? Cuéntale a la señora por favor Yo con Rubén Estoy en el Tengo cinco meses con él Ya Ya en el mes de mayo lo conozco a Rubén ¿Y cuándo se fue de la casa? Él se ha ido en el mes de A marzo Me dice El 17 de marzo Marzo Ya ok Conoció a ella en mayo Entonces no puede ser ella la amante Porque terminaron antes Y ella fue después Ella aparece en la vida de Rubén después Por ende Ella no fue la manzana de la discordia Él no terminó para irse con ella Si estamos claros en eso Si ella conoce en mayo Y termina con su hija en marzo Dos meses distintos No la conocía cuando terminó con su hija Listo La amante no es Continuemos Entonces A lo que yo vengo aquí Es por los audios que usted me envía Si yo fui a su casa Yo fui cordialmente Y yo le dije Yo soy una persona civilizada No me gustan los problemas Y mucho menos en un problema En el que no tengo que ver Porque el problema de la bebé El problema de la pensión Es entre él y ella Ni usted ni yo Somos terceros que sobramos Exacto Pero ustedes a mí me acosaban Me hostigaban Te modé la foto con él Señora Ponías y ponías Facebook Facebook falso Porque yo he ido a la comisaría A denunciar con un Facebook Sí Ha ido a denunciar No insistía el Facebook Señora En mi Facebook personal Yo puedo poner lo que Puedo publicar lo que yo desee Creo que usted también Creo que su hija también Y creo que todos tienen derecho A rehacer su vida Y se lo dije a su hija Pero uno no puede estar Es que ellos se han casado Mamita Está bien Ellos se han casado Un documento no te une Ellos se han casado Además si le hubiese venido Como hombre a mi casa Señora Yo no quiero a su hija Quiero separar Pero él se fue Se desapareció Y cómo querías que yo hiciera Dime tú Yo como madre Me siento muy mal Porque él se va Y la abandona a mi hija Pero usted tenía que amar Acá hay una denuncia Disculpe que las corte Acá hay una denuncia De abandono de hogar Sí Que él se va en enero También se fue No es la primera vez Varias veces ha ido Rubén Para que de una vez Entrepasa Rubén por favor A ver Rubén Explícale a la señora ¿Cómo estás? La señora está diciendo Que tú un día te fuiste Chao Varias veces ha ido Varias veces No la última pues Que te desapareciste Andrea este Yo me siento muy mal Yo no puedo hablar Porque realmente ya este Muchas este Me han escrito A mis colegas Y por culpa Por culpa de su familiar De la señora Rosa Me llamó el comisario Me llamó la atención a mí Estoy muy indignada Rubén Yo no puedo seguir hablando más Porque varias veces Ya está que me amenaza Me dice que eres perro Que este que el otro Y yo realmente Yo no salgo con nadie Porque yo realmente Yo soy tranquilo Yo paro con mi familia Entonces si yo no soy tranquilo Y realmente También está bien Y todavía hay hija Cuando tú te vas de la casa Y te separas de Isel La hija de doña Rosa Sí Tú le dices ¿Sabes qué Isel? Esto no da para mamá No, 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 no habló No habló, no habló Pero déjame pues Se desapareció él Lo que pasa es que yo ya no puedo más Porque lamentablemente Me insultaban Su mamá junto con su hija Quiero saber si tú amas todavía a Isel Estás enamorado de Alexandra Dile a la señora Porque la señora Porque la señora es lo que dices A mí me dejaron en el aire Un día mi yerno se fue Y chao Dejaron a mi hija Y nunca más se acordó Que tenía una hija Y nunca ya Entonces explícame A ver Yo con su hija Yo ya no podía más Porque yo Porque no me dejaba ir A mi familia Porque yo dije Voy a ir a mi familia Voy a ver a mi familia Y ella es lo que me dijo Si tú no vienes A las doce de mediodía Yo no quiero que vengas más Eso es mentira Quiero que te quedes en tu casa En tu familia Y todavía me dicen No, quédate Quédate en tu casa Eso es mentira Porque yo lo extrañaba demasiado A mi familia No mientas Rubén Gracias a mi mamá Gracias a mi mamá Es que me apoyó demasiado A mí Gracias a mi familia Me apoyó demasiado Yo me sentía muy mal También cuando fue En el matrimonio Yo solo Me sentí muy mal Estando yo solo Lo que dice la señora No sé que tú no quisiste Mijitar a tu familia fuera No quisiste que tu familia fuera No, no es así Es mentira No, 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 no No mientas Tú de un principio Dijiste que tu afuera policía Es mentira, es mentira Y era albañil A ver A ver Dime algo Rubén ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres tú? Yo quiero que me deje en paz Yo ya no quiero saber nada Que me deje tranquilo Porque muchos insultos Hasta me mandan audios Que amenazan a mí Hasta me escriben por mensaje de texto Y yo las enseño a mi jefe Me siguen mandando mensajes No paran de mandar mensajes Me siguen mandando mensajes Yo tengo pruebas Yo tengo las pruebas Los audios, señora Rosa Existen donde usted claramente le dice Te voy a fregar la vida Te voy a destruir Yo como madre Tú lo que estás haciendo en este momento Al enviar audios A mentir Porque tú y yo sabemos Tú y yo Rosa Sabemos que eso nunca pasó Que lo que tú estás contando No sucedió Porque hemos grabado todo En ninguno de los dos videos Pasó lo que dices Mira lo que está sucediendo ahorita Tu hija está en medicina legal Insistiendo con algo Con una denuncia Que el día de ayer No pasó Y eso tiene tres años de pena de cárcel Porque es un delito mentirle a una institución No es una broma No es un chiste Lo que ella está haciendo ahorita Eso por un lado Y por otro lado Tú al mandar audios Como estás enviando Estás perturbando la tranquilidad De una persona De dos personas Sobre todo de ella Que ya te dijo Que no tiene la culpa de nadie De dos hijos que ella tiene Que no tiene la culpa de nada Pero más allá de ella Porque yo sé que a ti Ella no te interesa Te importa tu hija Ayúdala a tu hija A salir de esto Ayúdala Entonces le pido por favor Que le diga a Rubén Lo que a mi hija le duele Y llora Y se encierra en el cuarto Y no quiere comer Y llora Ella como lo quiere sanamente A él lo ha querido O lo quiere La quiso Porque ya le he preguntado Entonces lo que a ella Le duele mucho Que ellos pongan fotos Manden fotos Y ahora 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 Han subido una foto Rosa Rosa ¿Sabes qué parece? ¿Qué parece? Que Rubén te hubiese dejado a ti ¿No estás entendiendo algo? A mí no Soy a mi hija Fernando al hacer todo esto Le están metiendo cizaña Lo que quiero que me entiendas Rosa y el por qué estás acá Es porque tenemos que ponerle fin a esta historia Claro Mejor Porque si estamos acá Es por algo Yo lo que te pido Y les pido Ella ha venido aquí desesperada Porque lógicamente está harta Porque además se mete con sus hijas Pero ella también Que ella no se meta con mi hija Ella no Ella ha tratado Escúchame Rosa Ella ha tratado de ir a hablar con tu hija El día El día que me estás diciendo Que te agarraron Que nunca pasó Ese día Ella ha tratado de hablar contigo De la manera más civilizada Y tú Te descontrolaste Porque tiraste todo Pero es que tienes que aprender a escuchar pues No todo es reacción, golpe No Escucha Ella no es una mala persona Como seguramente tú tampoco lo eres Lo que tenemos que hacer ahora El día de hoy es aprender a comunicarnos Y a entender que esta historia Tiene que acabar el día de hoy A entender que él Si tú sigues con eso Lo pueden votar el de la policía ¿Cómo le va a pasar la pensión a tu hija? No ama a tu hija No la ama Yo también soy madre La señora que es madre Sí, todas somos mamás Pero el hecho de ser mamás No justifica que Por favor Por favor Por favor De ahora en adelante Solo él Por su hija Perfecto Él y ella por sus hijos Perfecto Por favor Vamos a hablar con el doctor Roberto Miranda Que está con nosotros Yo quiero Vamos a escuchar al doctor Roberto Roberto Miranda A ver doctor Roberto Miranda Buenas noches Andrea ¿Cómo están señora Rosa? Señora Alessandra Y también a nuestro amigo Rubén Bueno Estamos ante una situación tal En la que Como ya lo han manifestado En vez de colaborar Se está metiendo más leña al fuego Yo creo que Rosa ya debe De una vez por todas Cesar Este tipo de actitudes Violentas y agresivas Rubén nos ha demostrado Y acreditado Con el video grabado Andrea De que la denuncia Presentada Por Isel Carolina Es completamente falsa El día 21 de octubre 17 horas 38 minutos Concurre a la comisaría Para decir que A las 4 de la tarde Había ocurrido Un hecho Que nunca ocurrió Este es un delito Contra la administración De justicia Llamado Falsa denuncia Denuncia calumniosa Y como lo has dicho muy bien Tiene penas de 3 años De pena privativa De libertad Creo que habría que evitar Que se sigan llevando a cabo Más procesos penales O más situaciones De estas Para que de una vez por todas Cese este acoso Esta hostilidad Que está sufriendo Ahora Rubén Doctor Roberto Miranda Quiero hacerle una pregunta Y quiero que usted Te escuche bien Por favor Doña Rosa A ver Acá hay dos salidas Yo sé que usted Ustedes tienen toda la intención De denunciar a Ros Perdón A Isel Por esta denuncia calumniosa Que ella está haciendo Y que sigue haciendo Porque está ahorita En medicina legal Tengo entendido Que está con la psicóloga Entonces acá hay dos salidas Señora Rosa A ver si usted Me ayuda Doctor Roberto Miranda No sé si es posible Que Isel Desista de esta denuncia Y que diga En realidad eso no pasó Yo no voy a seguir Con la denuncia Porque es falsa Claramente Para no tener problema Para ya no seguir así Mejor que mi hija Pero claramente Yo no quiero más problemas Yo soy una persona de edad Ya Ya no quiero Ya problemas Entonces ¿Qué le va a decir a su hija? Yo voy a hablar con mi hija Le voy a decir que ya pare Dijita Yo todo lo que ha pasado ahorita acá Que mi hija Ya pare Ya fue Rubén Ya fue Rubén Pero eso sí Rubén Por favor Ya no quiero que vayas a mi casa Si quieres ver a tu hija Tiene que ser todo por lo legal Pedir Que tal día vas a ver a tu hija Bueno está bien Claro Vamos a hacer algo más Doctor Roberto Miranda Yo le pido Yo sé que usted ya estaba con la demanda Para dar de inicio esta denuncia Lo que está diciendo la señora Rosa Es que para ya acabar con todo esto Su hija en este momento Tendrá que decir la verdad Y decir ¿Sabes qué? Bueno ya no voy a seguir con la denuncia Paremos todo acá Y esta denuncia no va a seguir Lo que estamos haciendo ahora entonces La señora va a hablar con su hija Para que hoy mismo pare con esto Y deje de seguir con esta mentira Entonces de esta forma usted No va a denunciarla por Denuncia calumniosa Denuncia calumniosa Así es Entonces la señora se está comprometiendo Eso para parar Lo otro que le quiero pedir es algo Que exista la posibilidad De una conciliación ¿Para qué? Para que ellos dos En realidad su hija Pero yo sé que usted Es la que habla básicamente por su hija Hable usted con su hija Para que de esta manera Se pueda conciliar Lleguen a un acuerdo Por el tema del régimen de visitas Para que no haya ningún problema Y sepa Rubén El día que tiene que ir a ver a su hija Hora puntual Si ya no le abre la puerta Para su hija Pues él podrá denunciar ¿Se puede doctor Miranda? De todas maneras Ya los estamos convocando Para los efectos de definir Los tres puntos básicos ¿No? La tenencia En este caso la mamá El régimen de visitas Para el señor Rubén Determinados días Determinadas horas Y el régimen alimenticio Que ya se encuentra Ya en plena ejecución Andrea Porque él es descontado Entiendo directamente por planilla Así es La otra El señor quiere el divorcio Esa es otra historia Que va a tener también Que verla con Isel Tienen que conversar con Isel Claro Pero el divorcio No, yo sé Pero el divorcio se da Demora un poco más Cuando una de las dos partes no quiere Pero el divorcio al final sale Porque obviamente Uno tiene derecho también A rehacer su vida Y lo último Es que Pare todo con Alexandra Que por eso Ella ha venido aquí al programa Porque ella no quiere Tener ningún problema Ni con Isel Ni con usted Ella no tiene nada que ver En esta historia Entonces ¿Qué salida le damos a esto? Doctor Roberto Miranda A través de una conciliación Asumo yo No sé ¿Qué propone usted? ¿Qué sugiere? Bueno, si hay una verdadera actitud De parte de Isel Carolina Y de Rosa De cesar De una vez por todas Este tipo de ataques Yo creo que Alexandra va a aceptar Esta No tregua Sino una De un definitivo cese ¿No es cierto? De violencia Para evitarse que Presentemos Algunas denuncias De querellas Y problemas Que podrían suscitarse legalmente Es cuestión Que ya con el acuerdo Conciliatorio Que celebre Rubén E Isel Carolina Pongamos Punto final Incluso a las consecuencias Que puedan tener Estos insultos Y este acoso Que viene sufriendo Alexandra ¿Está de acuerdo señora Rosa? Poner cese a esto Sí Andrea Pero ya Ahí nomás que quede todo Por favor Yo voy a tratar de hablar con mi hija Y que ya Rubén Por favor Prácticamente Que todo sea con mi hija Que conversen bien Todo eso Entonces ¿Está de acuerdo Con ponerle fin a esto? Ya está bien ¿Está de acuerdo? Está de acuerdo Andrea ¿Está de acuerdo Alexandra? No más Acá se acaba todo Puedes hacer tu vida con Rubén La señora Rosa No va a volver a meterse en tu vida Ni mi hija tampoco Ni tu hija Ni nada Vas a poder ser feliz Tú también Y por supuesto Ustedes también Que todos tenemos derecho A ser felices Muchas gracias señora Rosa Ya Hable con su hija Y dígale Dígale que No se preocupen Para qué Para qué vamos a estar en problemas Ella va a tener su pareja Algún día Así es Y será muy feliz Será muy feliz Claro Ahora sí Yo me tengo que despedir Gracias para ustedes ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así? Rubén Gracias Porque muchos Por mi familia Por todo lo que me ha apoyado Y nunca Pasó con mi familia Nunca Rubén Escúchame Te quiero decir algo Yo creo Sí te entiendo Sé que tienes un dolor muy grande Por todo lo que ha sucedido Y porque obviamente Se han metido también con tu familia Tus papás Con todo tu entorno familiar Yo te digo algo Yo creo que esta historia Ya acabó el día de hoy Ahorita lo que tienes que hacer Es ser un Es ser un buen papá Dedicarte a tu hija Tienes a tu nueva pareja Tratar de ser feliz Esta historia acabó el día de hoy Claro Andrea ¿Qué es lo importante? Empieza a mirar de aquí para adelante Reúnete con tu familia Estate con ellos Y trata de ser feliz Que es lo más importante Te deseo todo lo mejor Rubén A ti también Alexandra Yo soy también señora Rosa Ahora sí me tengo que despedir Gracias doctor Roberto Miranda Como siempre Ahora sí me despido No se pierdan mañana Ya saben ustedes 8.45 de la noche No se pueden perder Andrea Tenemos una historia increíble Y ahora sí los dejo con Pame Con mi amiga querida Pame Y día de que tienen un gran programa Para ustedes Gracias por acompañarnos Nos vemos Muchas gracias Mañana en Andrea En ATV En ATV